Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias. Ante su similar de Barranquilla, FC Cortuloa hizo respetar su casa y sobresalió en un vibrante cotejo superando 2 por 0 al onceno de la costa atlántica. Muy positivo, pienso que fue un bonito partido, un rival muy bueno también que tuvimos al frente, un rival que siempre quiso intentar jugar, siempre quiso incomodarte, pero afortunadamente el nivel de nuestros jugadores anda muy bien, anda muy alto, y ha hecho que con su intensidad y su buen juego pueda ganarle un gran rival como lo ha sido Barranquilla. Profe, felicitaciones, y lo hablábamos antes de llegar a estos cuadrangulares, Cortuloa está en el pico alto y está mostrando lo que tenía que mostrar y lo que esperaba la gente al acompañarlo aquí en el Estadio 12 de Octubre. Sí, afortunadamente ha sido mutuo el respaldo, nuestros jugadores han hecho las cosas como son, han estado en un nivel alto, han conseguido en este cuadrangular ganar 3 partidos que cada vez lo acerca más al sueño que todos tenemos, de que es poder llegar a la gran final. El hincha también nos apoya, entonces pienso que es mutuo la compañía, es mutuo lo que estamos haciendo y tenemos que seguir uniéndonos más para seguir buscando ese objetivo que nos va a llevar a abrazarnos al final a todos. Mayer, aparte del gran resultado que se saca en el día de hoy, ¿qué más se rescata positivamente para Cortuloa? El esfuerzo, muchachos, es que esos muchachos todo el día vienen y todos los partidos trabajando con una intensidad muy alta, siempre cada día van mostrando más argumentos por qué el equipo está en este nivel, por qué el equipo está ganando. Pienso que a los muchachos hay que darle un aplauso porque han sido respetuosos con su profesión, han tenido el valor y la suficiente valentía de enfrentar cosas bastante difíciles y las han sacado muy bien, entonces pienso que hay que darle un aplauso al equipo que hoy nos está dando alegría a todos.